de Mario Delgado sobre sobre pues este señor Lorenzo Córdoba. No, ¿verdad? No se preocupe, mire, en este programa que tienen ahí en Sin Embargo, Mario Delgado aseguró que Lorenzo Córdoba será, se irá de la presidencia del INE como un vulgar opositor, así, un vulgar opositor, pues no actuó acorde a sus funciones como el árbitro electoral, ¿no? Son declaraciones muy fuertes, pero quiero aunar estas declaraciones a un par de cartones que desde muy, muy temprano le mandé al queridísimo don David el Grande y a la queridísima Naye, que están apoyando esta producción desde muy, muy temprano. Uno de Rafael Barajas, el fisgón, y el otro de José Hernández, el monero Hernández. Mira, ahí está el primero, ¿no? Que se ve medio difuso, pero yo le lo que dice. Vamos primero con el del chilito. Vemos ahí a un Lorenzo Córdoba con, pues, su traje del chilito chipotle y la libertad, la libertad es representada con este sombrero frigio, ¿no? Que con el que se le representa desde la revolución francesa, diciéndole, tranquilo, sabes bien que no hay riesgo de anulación y violencia en las elecciones de dos mil veinticuatro y que no va a haber problema con las credenciales. Solo estás molesto porque en unos meses tienes que dejar tu chamba. Ah, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Me parece que Rafael consiguió dibujar perfectamente a Lorenzo Córdoba. Este es como el retrato fiel de una fotografía. Es igualito, nomás le puso su trajecito ese del chilín, del chilín bombín, de su chipotlito. Y luego el otro ya está mucho más fuerte, mucho, mucho más fuerte. Es el cartón que publica José Hernández hoy en la jornada. Y en el que sale un Ciro Murayama y un Lorenzo Córdoba, pues, como bebecitos, como bebitos. El cartón lo titula Hernández como mamones. Uno está meado y el otro está cagado. Perdón que sea tan escatológico, pero así está. Así está la cosa. Uno está meado y el otro está cagado, ¿no? Y el meado Murayama dice mientras está, pues, chupando de la ubre, de la corrupción y del dinero. ¡Nos quieren destazar! Y en el otro, el cagado. Es que así está él, perdóneme, yo le insisto, no quiero ser muy gráfico, escatológico, pero así está el cartón de Hernández. El cagado de Lorenzo Córdoba dice, deja eso, ya nos van a destetar, ¿no? Sí, es cierto. Ya nos van a destetar, pobrecitos. Pobrecitos. Qué barbaridad. Don David, por favor.